Este. Cómo déjame déjame construir la 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 pregunta este Julio a cómo construyes a un personaje en dos partidos que prácticamente están en decadencia, como dice este más o menos o de dibuja Molay. Cómo 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 construyes un candidato presidencial ahora que estamos a punto y la cuestión es le va a alcanzar el tiempo siquiera para apoyar al PRI al PAN. Yo no digo al PRD que no. Yo estoy convencido que va a desaparecer. Cómo ayudas a dos partidos en el proceso porque es una elección federal, una elección de Congreso de la Unión, Senado, Cámara de Diputados. Cómo ayudas a este partido cuando no tienes nada, Julio? Pues bueno, de entrada, algo que es muy interesante es ver esta alianza de partidos. Bueno, hablando principalmente sin mencionar al PRD, pero básicamente entre el PRI y lo que viene siendo el PAN Acción Nacional. Es muy curioso porque es como revolver el agua y el aceite, pero esto se ha estado logrando precisamente porque no es que tengan un dirigente o que tengan un líder moral. Principalmente es porque tienen un gerente, es decir, estos políticos, estos partidos políticos que ya tienen mucho tiempo aquí en México, pues prácticamente quien es la mano que mece la cuna para ellos? Pues es un gerente y sabemos quién es? Es este señor X. Ya sabemos quién. Entonces, qué es lo que han estado haciendo? Si vemos cómo su producto o su Frankenstein o su propuesta que tienen para llevarla a la presidencia es esta Xochitl Galvez, es precisamente no porque sea lo mejor, simple y sencillamente porque es la más manipulante. Es la más fácil de mangonear. Ahora vemos que una Xochitl comete muchos errores a cada rato porque es parte de su naturaleza. Cuando ella trata de hacerse la Xochitl, de repente cae en ser demasiado ordinaria, diría yo, para querer agradar o querer justificar o quererse verse como como buena ondita, no? De repente la vemos con el pan, luego la vemos con el PRI. Ahora, cuando se supone que ella originalmente tiene un apego mayor o bien emanada del 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 pan de acción nacional, es muy curioso cómo cuando empieza todo este proselitismo empieza directamente con el con con el PRI. O sea, recordemos que llegó en su bicicleta a las se bajó unas cuantas cuadras antes en un vehículo. Seguramente la subieron en una bicicleta eléctrica carísima, por cierto, para que llegara a la sede del PRI aquí en la Ciudad de México precisamente para para ahora sí que ponerse a sus órdenes. No, ahora yo algo que he notado, yo no siento que haya una muy buena comunicación ni que sea ni que se caigan bien ni que estén muy de acuerdo tanto la dirigencia del PRI como la dirigencia del PAN. Esa es una alianza completamente más a fuerza que de ganas. ¿Por qué? Porque les han estado tirando línea y no son políticos, es un gerente quien ya prácticamente pues ha llevado a la quiebra este este proyecto. Los está llevando a su ocaso de alguna manera, no? Y el hecho de que hayan puesto a Xochitl Galvez, pues de alguna manera están agarrando cascajos de aquí, cascajos de allá, ideas de aquí, ideas de allá. Y qué es lo que está pasando? Qué es lo que está sucediendo? Ella misma se ha equivocado y ha dicho que pues con ha dicho cosas que no estaba de acuerdo. Se le ha salido, pero imagínense la calidad moral que puede tener como para que su consciente o su subconsciente prácticamente la esté traicionando constantemente. Y quien ya le ha levantado la mano varias ocasiones alito de repente sale y dice no, pues es que yo jamás estaría con alito, no? No, entonces vemos una mujer que tampoco está convencida de dónde está parada y tampoco está convencida de verdaderamente quiénes son los que de alguna forma. No le están apoyando más que nada. Ella es la que tiene que velar por los intereses de estas organizaciones políticas lideradas por un personaje, por un gerente que simple y sencillamente este señor X lo que está haciendo es seguir las indicaciones de todos estos grupos de Estados Unidos. Estamos hablando de la USAID, de la NET y todas estas organizaciones que son los que los han estado financiando de alguna manera, no? Entonces aquí yo creo que quien se va y es muy curioso porque ahorita que lo tenemos en pantalla, este no ha hecho declaraciones, no ha hecho apariciones públicas, se ha mantenido a la distancia. Entonces trata de estar supuestamente de una manera un tanto oculto, pero pues es evidente el problema en el que se va a meter. Pues es una vez pasada a las elecciones del dos mil veinticuatro, porque a quién le va a tener que rendir cuentas? Quiénes son los que lo han estado financiando, no? Ahí estamos viendo un inmediato de fracaso con lo que están tratando de hacer con una Xochitl Galvez, no? Yo en lo personal veo sus redes sociales, veo los mítines que he tenido la oportunidad de estar inclusive en algunos mítines. Y lo voy a decir así de fácil, es una lástima que algunos personajes que en el mítin que tuvo Xochitl Galvez en reforma hace unos cuantos meses en el año pasado, este ahí en el ángel de la independencia, pues por ahí andaban personajes que ahora están de este lado, no? Así como estaban con Xochitl, levantándole la mano, pues ya se dieron cuenta que por ahí no va y vinieron a pedir, se empezaron a acomodar de este lado y aquí estamos viendo que la dirigencia por parte del partido, por parte de Morena, tú les estás asignando ciertas responsabilidades y ciertos cargos que están dando como resultado mucha inconformidad y muchas molestias y con justa razón por parte de las bases del movimiento de regeneración nacional, no? Entonces eso es un síntoma de que las cosas efectivamente no, no, no quiero decir que por el hecho de que los están recibiendo este lado a lo que voy, no, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso para nada. Pero esto es un síntoma de que estos personajes están migrando para acá o están buscando otras alternativas, están chapulineando para acá como no han estado haciendo muchos, porque simple y sencillamente ya se dieron cuenta que allá ya no se puede, allá no hay futuro, allá ya no van a poder seguir haciendo lo que así, lo que estaban acostumbrados a hacer toda la vida y aquí lo grave es que les den cobijo de este lado y pues ahí está la inconformidad por parte de las bases. Pero bueno, de aquel lado ya saben que ese es un síntoma de que el proyecto de Xochitl Galvez de alguna manera va para abajo, o sea, está completamente desinflado.